Buenas compañeros, hoy os voy a enseñar cómo limpio las jaulas de cría, las de 60 en este caso. Aquí tengo cuatro pajaritas y os voy a explicar el procedimiento que hago yo para limpiar las jaulas. Primero en un recipiente pongo un poquito de agua y un zorrito de lejía que lo tengo aquí. Eso es suficiente. Bueno, procedo a sacar la rejilla lo primero y con la espátula pues quito lo más gordo. Y seguidamente, con el agua y el chorrito de lejía, la despego. La lejía al mismo tiempo de limpiar nos sirve como desinfectante. O escuchad, poneros una camiseta vieja, no sé, a que la liemos. Igual por el otro lado. Se quita bastante bien. Lo suyo es disponer de un pregadero así. No me viene de hacer más, aquí tiene un pregadero. Se aclara un poquito. Y se queda que niquelado. Esto un par de veces a la semana es suficiente. Ponemos la rejilla. Y ahora lo que sí, saco... Saco la bandeja. Con cuidado. Me pongo aquí el cubito preparado. Y lo mismo. Con el estropajo le damos un poquito. Lo que se pueda quedar por debajo. Muy bien las esquinas sobre todo porque donde más se puede crear. Su piedad y se pueden instalar ahí intrusos que no queremos que se instalen. Vamos a poner el papel. Bueno, poniendo el papel. Siempre pongo papel... Bueno, no siempre, pero... Al poner el papel, evitamos de que se ensucie demasiado la rejilla. Eso ya... A gusto del consumidor. y han ponido papel, hay veces que cala cuando se baña y eso, bueno, lo que sí que hago es un poquito de tierra de diatomea y luego pongo el papel encima, lo vamos a hacer aquí mismo que se venga. La tierra de diatomea, al estar en la bandeja húmeda, también evitaremos de que se vaya por el ambiente. Tenemos aquí un poquito de tierra de diatomea y ya con el periódico, un periódico viejo. No utilicéis ningún libro del colegio de los muchachos ni cosas de esas, ni los muchachos. Como para un par de ellos, está un poquito mojado porque pasa nada. Lo suyo sería secar un poquito la bandeja. Así lo hago yo, lo hago ya cada uno, lo hago como quiera. Bueno, tenemos la bandeja, el agua. Lo he tenido previamente un poquito con la lejilla. Limpiamos también. Lo suyo es, si limpiamos primero, por ejemplo, hacer este proceso con todos los bebederos, por ejemplo, y luego con las bandejas. No primero limpiar las bandejas, las rejillas y luego con esto limpiar los bebederos. Al contrario, o sea, primero limpiamos los bebederos y después las rejillas y las bandejas. Y palos, etc. Palos, por ejemplo, un poquito, siempre que esté limpio. Bueno, señores, aquí tengo ya el jaulín limpio, la jaulita de 60. Tiene buen pecho. Me gusta que los pajaritos tengan buen pecho. Qué pecho. Tiene calor, abren el pico porque tiene calor. Os voy a enseñar un remedio casero que me enseñó mi amigo Pedro para las escamas de las patas de los canarios. Cuando detectemos que un canario está con las patitas así un poco escamosas, le echamos un poquito de aloe vera, lo que viene siendo el líquido este que sale de la hoja. Se lo damos por las patas y solucionado el problema. 100% eficaz. Remedio de mi amigo Pedro. Bueno, con esto me despido. Un saludo, suscribiros, dar a me gusta y a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.